Pa' acostumbrar sabor ya no patea Que llegan a casa no se capea Solo modelos como barea Multiplica el cien es en la tarea Yo soy el cacique en tu propia aldea Malgo más que todo lo que te rodea No te la creas Recuerda que curre y la mete Hasta que el Ebro en lo caldea Baja por la cuesta Ando con la orquesta Cabrón en la zeta Yo nunca estoy abajo en las apuestas Y menos en esta Y la vico que de la recta Al final estamos en el final de la recta El diablo me inyecta Y saco la casa ni los acuesta Otro que se cae por la falta de gravedad Otro más por si sobrevive de casualidad Reputa mi tesis Cabrón y te vamos a dar catequesis Me he metido un gol Y tengo cristianos orándole a Messi Tú roncas cabrón y tú no vives así Tú qué vas a pasar pendiente de mí Me llamas pa' darle y le digo que sí Ya, soy un hijo de puta desde que nací Tú roncas cabrón y tú no vives así Tú no vives así Tú vives a mí y a mí le digo que sí Le digo que sí Pero cómo va a cambiar yo siempre he sido así Sigo aquí, sigo aquí, sigo aquí Soy un hijo de puta desde que nací Tengo al beat, tú no vas a meterle al beat Pero cómo acabo el beat yo no entiendo si yo nunca me fui Más duro que el bichao mío, jode conmigo y sale pa'l tío Tengo un par de hijos, par de sobrinos El que no me dice pa' ver, me dice tío Respecto en los rangos, la posición Cambio en la fama por admiración Nunca me quedo sin munición Quiero enfrentear pero no tienen condición Sigo mi vida, vivo cabrón Siempre activo en mi maquinón Salí solito del callejón Y le compro una mansión a mami de un millón Tengo la casa Tengo el piquete que mueve la masa Soy fiel a mi disquera Por eso todo el mundo pregunta qué pasa Alcán el suena Por más que nos bloqueamos Alcán el llena todos los conciertos Y nosotros no los tenemos Tu roca cabrón y tú no vives así Tu gema me llama y le digo que sí Yo no voy a cambiar, yo siempre he sido así Soy un hijo de puta desde que nací Tu roca cabrón y tú no vives así Tu gema se pasa pendiente de mí Me llama pa' darle y le digo que sí Me llama pa' darle y le digo que sí Soy un hijo de puta desde que nací Y salimos de noche con todos los muchachos Puesto con la incetería Tus cabrones me roncan de palo Y nosotros dueños de la ferretería Andamos con todos los rosarios Sin saber el Ave María Me roncan, me roncan, me roncan, me roncan Y están como mil, mil sin batería No vayamos un gancho Hoy si me tome el engancho No metemos a tu rancho Y en la cara te hacemos un hueco ancho Que si sin maleantes Cabrón yo no sé Lo que sé Es que los nervios necesitan Después de dos picosé Hoy no hay excusa Y si se saca se usa Si mi cuarenta fuera Versace en la cara Te hacemos una medusa La noche es confusa Y si conmigo te cruzas Cabrón te vamos a dejar Brincando como en el Lollapalooza Maríbalo, la hooky pastilla La cubana que de lejos brilla Hoy te ponemos en capilla Aunque andes con la familia Comiendo en patilla Todavía no ha nacido alguien Que lo haga como yo Si no te pillo en PR Te pillo en los 2000 New York Y si decides tu sacarme del abismo Yo te juro vida mía todo será fascinante Si tú te vuelves loca por mí Champaña arriba, botella arriba, copa arriba Si tú te vuelves loca por mí Si tú te vuelves loca por mí Si tú te vuelves loca por mí Y si tú me prefieres a mí Y si tú me prefieres a mí Y si tú me prefieres a mí Que me prefieres a mí Y si ¿Quién me prefieres a mí? Y si A ver Que me prefieres a mí Y si Que me prefieres a mí Y si Que tú me prefieres a mí Oye Se que tiene novio Que te trata bien Pero no como yo Yo te trato al cien Él te da buen sexo A veces calor Y yo no te doy sexo Yo te hago el amor Te llevas a engañar A la discoteca Yo a otro planeta VIP Sin chequear maletas Yo te soy real El taller es feca Dice muchas cosas y ningún asunto Si tú te vuelves loca por mí ¿Cómo es? Y yo me vuelvo loco por ti Entonces Entonces mami deja el odio que tú tienes Dile que tú no lo quieres y que me prefieres a mí Si tú te vuelves loca por mí Y yo loco por ti Entonces mami deja el odio que tú tienes Dile que tú no lo quieres y que me prefieres a mí A veces que en la vida hay que tomar decisiones A veces que esas decisiones rompen corazones Pero tienes que pensar en ti primero y no los otros Aunque cause dolor y dejes sentimientos rotos Las heridas se harán Pero el tiempo no se detiene No entiendo por qué sigues con él Cuando aquí me tienes esperando por ti Sé que me prefieres a mí Estoy consciente que lo quieres Pero me amas a mí Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti ¿Cómo es? Entonces mami ¿Qué me prefieres a mí? 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 que tú me prefieres a mí. Ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Baby, nunca permita que el amor se convierta en una retina. El rey adenador está tan cerca. ¡Ey! Porque eres tan cerca. Sí sabes bien que cuando a mí te es cerca, a la realidad despierta. ¡Oh, ha! Hey, hace tiempo que no te veía Te buscaba pero no te conseguía Recuerdo cuando sonreír te hacía Yo te hacía gritar mi nombre cuando duro me pedías Al fin te tengo de frente Revivamos hoy Cada decena de esos días Quiero sentirme dentro de tu piel Y quiero amarte más que ayer Hablando claro quiero recorrer Todo de ti y saciar tu sed Quiero sentirme dentro de tu piel Y quiero amarte más que ayer Hablando claro quiero recorrer Todo de ti es hacer tu sed Pasa el tiempo y me paso pensando De cuando me enamoré de ti Quiero que vuelvas a mi lado Quisiera que vuelvas a mi Llevame contigo al paraíso Quiero bañarme en tu río Quitarme en tu suspiro Reflejarme en tus latidos Venga ven que te voy a regalar Un pasaje en primera clase pa' que viaje conmigo 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 no, 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 no hay un castigo Si tú quieres que te siga yo te sigo Tú sabes que yo no me quito Quiero sentirme dentro de tu piel Y quiero amarte más que ayer Hablando claro quiero recorrer Todo de ti y saciar tu sed Ok, ah Me junto con los rositas como ese labio te queda Su fama sigue por dentro pero caliente por fuera Me encanta todo lo que tiene Somos como alma gemela El Yakuza lleno de vela Escuchando Paquidela Dime dónde estás que si tú quieres mami voy Te digo la verdad te digo que soy Quieres que le metas lento como yo Rápido como el GZ Y baje tu bella crisis baby Quiero sentirme dentro de tu piel Y quiero amarte más que ayer Hablando claro quiero recorrer Todo de ti y saciar tu sed Todo de ti y saciar tu sed Quiero sentirme dentro de tu piel Quiero sentirme dentro de tu piel Quiero sentirme dentro de tu piel Y quiero amarte más que ayer Hablando claro quiero recorrer Todo de ti y saciar tu sed Todo de ti y saciar tu sed Haciendo ah ah Haciendo sopa maruchan pare que un cocinero Haciendo sopa maruchan pare que un cocinero Soy bueno pero mamá dice que soy mejor trapero Soy bueno pero dice que soy mejor cuando trapeo Haciendo sopa maruchan pare que un cocinero Haciendo sopa maruchan pare que un cocinero Soy bueno pero mamá dice que soy mejor trapero Soy bueno pero dice que soy mejor cuando trapeo Yo cocino con grasa Y la cocina no se me ensucia Yo le meto duro duro cuando trapeo Mi cocina no esta sucia Al calentar una cosa yo tengo cuidado Me gusta lo recién hecho pero como recalentao Tengo 16 años viviendo y no se hacer pollito asao Babeo por unos tacos ya estoy bien antojao Unos buenos frijoles para lo semanal Y unos huevos revueltos para desayunar Una leche para una comida de 10 Y una pizza y coca para cuando llegue el mes Haciendo sopa maruchan pare que un cocinero Haciendo sopa maruchan pare que un cocinero Soy bueno pero mamá dice que soy mejor trapero Soy bueno pero dice que soy mejor cuando trapeo Haciendo sopa maruchan pare que un cocinero Haciendo sopa maruchan pare que un cocinero Soy bueno pero mamá dice que soy mejor trapero Soy bueno pero dice que soy mejor cuando trapeo Hey, hey, date tranquilo, tranquilo Tú sabes que siempre lo traigo conmigo Hablo de mi trapeador Por si acaso si me cae algo lo limpio en corto Esto es lo mío, es lo mío, tengo mi banda Yo siempre quiero unas papas adobadas A cocinar mi jefa siempre me manda Pero trapear es lo que más me encanta Yo cociné con grasa Y la cocina no se me ensucia Yo le meto duro, duro cuando trapeo Pero mi cocina no está sucia Haciendo sopa maruchan parecun cocinero Haciendo sopa maruchan parecun cocinero Soy bueno pero mamá dice que soy mejor trapero Soy bueno pero dice que soy mejor cuando trapeo Haciendo sopa maruchan parecun cocinero Haciendo sopa maruchan parecun cocinero Soy bueno pero mamá dice que soy mejor trapero Soy bueno pero dice que soy mejor cuando trapeo Yo cocino con grasa Y la cocina no se me ensucia Yo le meto duro, duro cuando trapeo Pero mi cocina no está sucia El monkey baby Yo le meto duro, duro cuando trapeo Yo le meto duro, duro cuando trapeo Hey, hace tiempo que no te veía Te buscaba pero no te conseguía Recuerdo cuando sonreír te hacía Y te hace gritar mi nombre cuando duro Me pedías Al fin te tengo de frente Revivamos hoy Cada decena de esos días Quiero sentirme dentro de tu piel Yo quiero amarte y más que ayer Te quiero amar y más que ayer Te quiero amar y más que ayer Hablando claro quiero recorrer Todo de ti saciar tu ser Quiero sentirme dentro de tu piel Yo quiero amarte y más que ayer Hablando claro quiero recorrer Todo de ti saciar tu ser Y pasa el tiempo y me paso pensando De cuando me enamoré de ti Quiero que vuelvas a mi lado Y será que vuelvas a mí Llevame contigo al paraíso Quiero bañarme en tu río Bajarme en tus suspiros Reflejarme en tus latidos Ven, nena, ven, yo te voy a regalar Pasa en primera clase pa' que viajes conmigo Hoy nos vamos a dar no hayan testigos Si tú quieres que te siga yo te sigo Ay, mami, yo te sigo Tú sabes que yo no me quito Tú a la noche bien rico conmigo Quiero sentirme dentro de tu piel Te quiero amar y más que ayer Hablando claro quiero recorrer Todo de ti saciar tu ser Me gusta el color rosita como eso labio te queda Su alma es fría por dentro pero muy caliente por fuera Me encanta todo lo que tiene, somos como alma gemela El jacuzzi lleno de vela, escuchando a Mario y Pereira Dime dónde estás que si tú quieres que a mí yo voy Te digo la verdad, te digo quién soy Quieres que le metas lento como yo, rápido como el GC y baje tu bella crazy baby Quiero sentirme dentro de tu piel De tu piel Yo quiero amar y más que ayer Y más que ayer Hablando claro quiero recorrer Todo de ti saciar tu ser Yo quiero amar y más que ayer Quiero sentirme dentro de tu piel Quiero sentirme dentro de tu piel Yo quiero amarte y más que ayer Quiero amarte y más que ayer Hablando claro quiero recorrer Todo de ti saciar tu ser Baby, soy yo, Mario Córdoba Junto a Carlos Pereira Sencillamente, seguimos trabajando con los mejores Aja Mera Pai Como tú vayas a anguiar Es fácil Tú estás así que ahora te emperfuma y tú sales pa' la calle Andao, caminando, como un flow violentao Con un piquete cabra De léjito puedes verme en la disco fumando adentra Nadie lo hace como nosotros Andao, caminando, como un flow violentao Me dejito puede verme en la disco fumando adentro. Mi laquina acaba de llegar al barbicito. Nada más y nada menos que el chamaquito. Del agua al agua como el demonio de las manos. Yo vivo en Puerto Rico pero mi carro es de Alemania. En mi medio por la bestia socio sin hacer aguaje. Tú lo quieres ponte pa' lo tuyo, más te vale que trabajes. Nosotros trabajamos, a la vez vacacionamos. Asustamos la liga y con cualquiera nos matamos. Y pa' que baje la presion, bebe de un tetetilo. Yo lo brego pero mi pulsera cuesta un par de kilos. Mi pita como un capo, así de suelto. Como si me diera gozo por el aeropuerto. Andao, caminando con un flow violento. Con un piquete cabra. Me dejito puede beber la disco fumando adentro. Ni lo hace como uno solo. Andao, caminando con un flow violento. Ah, ah. Me dejito puede beber la disco fumando adentro. Tampoco brillan como nada. Entonces tú me dices mami si tengo la oportunidad de calmar tu curiosidad sin ninguna falsedad. All right. Yo vivo todos los días como si fuera navidad. Yo soy lo más real que tiene la palabra realidad. Yeah. Con fe mamando con mi creatividad. Con mucho sentimiento, elegancia y maldad. Entonces gays, tú me dices si seguimos paramos. El país se paraliza tan pronto aterrizamos. Como la gata borrecha en la disco. Dile yes, linda que te ves. Y si besas a Haze con un bro del mismo en la mano. Dile yes, lindo que te ves. Andao, caminando con un flow violento. De lejito puedes verme en la disco fumando adentro. Nadie nos hace como nosotros. Andao, caminando con un flow violento. Ah, ah. De lejito puedes verme en la disco fumando adentro. Tampoco brillan como nosotros. Ah, acá en el bar. Lavadoría del flow. Sentimiento, elegancia y maldad. Hazel, artillery. Prea, prea, prea. Edu, ajá, ajá. Educando en la competencia. Si. Jeje. Five star. Reggaeton de cinco estrellas pa. Algo fino. Vuelvo y repito. No, esto es un reggaeton caro. Ja, ja. O sea. Tenemos la funda. Ja. Pape. Cuando tú te enteres que nosotros andamos en la discoteca. No te nos pegue. No te nos pegue porque si andas con algo fake. Te la vamos a montar. Obligado. Ja, ja, ja. Alca en el pape. Pape. Cuando tú te enteres que nosotros andamos en la discoteca. No te nos pegue porque si andas con algo fake. Te la vamos a montar. Obligado. Ja, ja. Biaf. O. Jet. V Hani. Limpiando con guantes coba y también con trapero Limpiando con guantes coba y también con trapero Estoy cansado pero voy a limpiar este mugrero Estoy cansado pero voy a trapear este reguero Limpiando con guantes coba y también con trapero Limpiando con guantes coba y también con trapero Estoy cansado pero voy a limpiar este mugrero Estoy cansado pero voy a trapear este reguero Debo limpiar la casa Y lavar la ropa sucia Yo le meto duro, duro al trapero Y la bola los asucia Me descubrieron la moza Y estoy acabado Me toca hacer el oficio Y quedarme callado Dejé el celular abierto Y empecé desbloqueado Me vio los mensajes de texto Y las fotos que no había borrado Cuatro fotos que me manda siempre semanal Ocho audios y mensajes del whatsapp Cuatro más de sus nalgas por el face Y en total todo esto suma 16 Limpiando con guantes coba y también con trapero Limpiando con guantes coba y también con trapero Estoy cansado pero voy a limpiar este muglero Estoy cansado pero voy a trapear este reguero Limpiando con guantes coba y también con trapero Limpiando con guantes coba y también con trapero Estoy cansado pero voy a limpiar este muglero Estoy cansado pero voy a trapear este reguero Ay ay limpia tranquilo Tu sabes lo que ella hizo conmigo Ando con mi trapeador Por si acaso quedo sucio el baño o el corredor Sacudo barro y hago todo lo que manda La ropa limpia y siempre oliendo a la banda Estoy jodido ahora ella es la que manda Y la moza mía me puso una demanda Debo limpiar la casa Y lavar la ropa sucia Yo le meto duro duro al trapero Y lavo la losa sucia Limpiando con guantes coba y también con trapero Limpiando con guantes coba y también con trapero Estoy cansado pero voy a limpiar este muglero Estoy cansado pero voy a trapear este reguero Limpiando con guantescoba y también con trapero Limpiando con guantescoba y también con trapero Estoy cansado pero voy a limpiar este mugrero Estoy cansado pero voy a trapear este reguero Debo limpiar la casa Y lavar la ropa sucia Yo le meto duro duro al trapero Y la bola los asucia Hoy me levanté Con ganas de pintar sin escama Cine, cama Cine, cama No quiero drama y por eso solo pinto siempre con mis panas Bien temprano me paré Pa' chequear por la mañana Y cuadra bien la pegada Todo está tomado y no hay manera de fallar en la jugada Vinimos a hacer volcar y me lo mamá Ya me acostumbré, ya me acostumbré A siempre viajar en avión my friend Ya me acostumbré, ya me acostumbré Matar la liga pa' y verte perder Ya me acostumbré, ya me acostumbré A siempre vivir fuera de la ley Ya me acostumbré, ya me acostumbré A ver a los míos por el mundo de tren en tren Déjame contarte cómo empezamos hace 15 años atrás Me llegaba a los Ruiz en la esquina de los chinos Los convive a vacilar Luego las cosas cambiaron Y nos pusimos a viajar La bomba a pegar El tren a rodar Ya nadie nos puede parar No, pero si tú quieres que te hable de calle Con gusto menor yo te enseño Si te pones bruto te pones obtuso En un día te desaparecemos Siempre ando activo con los encaramados ¿Por qué? Por la sencilla razón Que lo quieren ver es mechao Mira para mí o mis enemigos Siempre se quieren trepar Otros dijeron que el indio y su flecha Al mundo no iban a llegar No, pasaron los años, pasaron los días Y no paramos de pintar La gente nos quiere apoyar No vamos a defraudar Ya me acostumbré Ya me acostumbré A siempre viajar en avión, my friend Ya me acostumbré Ya me acostumbré Matar la liga pa' ir verte perder Ya me acostumbré Ya me acostumbré A siempre vivir fuera de la ley Ya me acostumbré Ya me acostumbré A ver a los míos Por el mundo de tren en tren Ya me acostumbré Ya me acostumbré Siempre es real Sin patrocinio Me la busqué de verdad Los pascos no quieren ni preguntar Por la izquierda dispuesto a trampear Dando pa'lando Viajando en la Fierce Ando con Caribe, Caracas, los Kings Reventando los metros del Cairo a París Los más queridos, menor Corriendo el globo, papá, sin stop No entran más ellos en el pasaport Nos toca y te hacemos pagar el error Gracias a los míos por su por Caribe representando por el world Bájale dos malandrón Que somos la city más danger varón Y te damos honrom Caribe, baby Dímelo Muriam Music El Andy Mag El Cagri Oye, mami ¿Cuál es la huella? La alta, la alta Avísame si estás suena Ay, mami Tú sabes Que yo no te quiero Y para serte sincero Mami, yo te quiero Si te dejan llevar de mí Yo no te quiero Y para serte sincero Yo no te quiero Porque yo no me vuelvo un pedero Que yo no te quiero Que no salve el mundo Es mi anhelo Mami, yo te quiero Para serte sincero Si tú me preguntas lo que quiero Puedo decirte que amore Pero vacila primero Que tú estás dura Pa' mí yo te quiero Yo te entrego mi corazón entero Tú sabes, my Que en confort no hay ninguna Eso tú lo sabes Por eso te da guía Me gusta cómo baila Cómo mueve la cintura No te me hagas la loca Sé que quiere que te pide Tú sabes, my Que como tú no hay ninguna Eso tú lo sabes Por eso te da guía Me gusta cómo baila Cómo mueve la cintura No te me hagas la loca Sé que quiere que te pide Si te dejan llevar de mí Yo te quiero Y para serte sincero Yo te quiero Porque yo no me vuelvo un pedero Que yo no te quiero Que lo sepa el mundo Es mi anhelo Mami yo te quiero A mí aunque hay un par de baby Que me llamen por Whatsapp Yo te juro que a ninguna le hago caso Son muchas más que me tiran por DM También te juro que a todita la rechazo Y solo tú me llevas a lo profundo Por ti no enfreno y yo por ti me hundo Te quiero tanto que hasta me confundo Ven déjame ser parte de tu mundo Y solo tú me llevas a lo profundo Por ti no enfreno y yo por ti me hundo Haz lo que tú quieras mami Yo te secundo Contigo no pierdo ni un segundo No Ay mami tú sabes Que yo te quiero Y para serte sincero Baby yo te quiero Si te dejan llevar de mí Por ti no te quiero Y para serte sincero Por ti no te quiero Porque yo no me vuelvo un pedero Baby yo te quiero Que lo sepa el mundo es mi anhelo Baby yo te quiero Yeah I can't buy Osuna Make money records Say to me Flow factor easy You gotta take it I can't buy 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 Buenas noches Esta es otra versión Que ya me acostumbré No tiene nada que ver Con la canción original Sino algo de lo que está pasando ahorita Pues Y Nada Toda la de ya La escribí Y me vacilé Me vacilé Me vacilé eso que ustedes también Dice Hoy me desperté Solo de nuevo en mi cama En mi cama En mi cama Pensando que un día me despertaré al lado de una chama Lo he intentado pero la situación es complicada Ahora todas dicen ser malas Encontrar a alguien que me quiera y que no sea tan interesada No quiero vender si hay afortunadas Ya me acostumbré Ya me acostumbré Ya me acostumbré A la gente y su cochino interés Ya me acostumbré Ya me acostumbré Sin real ni camioneta no va pa'l baile Ya me acostumbré Ya me acostumbré Si no tienes mil seguidores no eres nadie Si no tienes mil seguidores no eres nadie Ya me acostumbré Ya me acostumbré Ya me acostumbré A que quieran chullarme diciendo que quieren Déjame contarte como funcionaban las cosas un tiempo atrás No importaban los likes que tenías en facebook eso estaba de más Luego las cosas cambiaron La gente se dejó llevar Instagram usar Snatch abusar Y empezar a farandulear Pero si tú quieres que yo te hable de Venezuela menor te enseño Aquí se le botan las ladies a los niños El papi rico de pequeño Creen que están con ellos porque son amados Pero la verdadera razón Es que lo tienen de cajero Hundió un pano a mío Me dijo que había una chama que le empezó a gustar También me decía que viajaba a Burdin y en Tati le gustaba andar Le gustaba el sushi Portaba un 7 plus pero no era de trabajar A mí me comenzó a extrañar Le dije te van a chullar Ya me acostumbré Ya me acostumbré Nos ven la cartera y no los corazones Ya me acostumbré Ya me acostumbré Al mojón mental que crean las redes sociales Ya me acostumbré Ya me acostumbré A la gente y su cochino interés Ya me acostumbré Ya me acostumbré A que quieran chullarme diciendo que me quieren Si pido comida me da quien será Tú eres tacaño no me tripea Tú me das cotorra y me mareas A ti debería de darte diarrea Yo soy tu amigo el que te rodea Yo como más que todo lo que te rodea No me lo creas Tú eres flaco y más que currimete Y te come todo lo que sea Te voy a poner a dieta Tengo la chancleta Te voy a dar con esta Yo pidiendo comida y tú haciéndome mueca Del hambre estoy rico Te voy a agarrar y te voy a tirar por el final de la cuesta La comida me inyecta Me voy a comer la tuya ya que nadie me encuentra Tú vas a ver si es verdad que a mí tú no me vas a dar Usted dice que con mi comida tú no vas a relajar Yo con esta crisis Tú harto de arroz y cogiendo los bici Por favor dame arroz Aguante esta hambre manito no es fácil Pero como que no si ayer yo te di Usted no me dio No seas lambón y vete me de ahí Me tirade usted Me llama pa' darte y te digo que sí Es más no te voy a dar mejor vete de ahí Si tú no me das yo me voy a morir Usted está muy gordo ¿Qué tengo que hacer pa' que tú me de a mí? Nada Mírame las tripas se van a salir Que se salgan Si tú no me das yo te voy a partir Coño Pero no me diga eso a mí Como tú dices que yo no te he dado Si ayer yo te di Un mango que estaba bien frío Jode conmigo y sale party Le doy a mis hijos y a mis sobrinos Y me ven en la calle Y me dicen tío Respecte los rangos no sea lambón Usted está muy gordo pues marranón Anoche te vi con un salchichón Y tu cuerpo está en la peor condición Te veo a ti en involución Yo timón, tu pumba, tú eres el barrigón 80 gigas de una canción Y tú te metiste en un pica pollo un millón Qué mala grasa Tú dando piquete y moviendo esa masa Tú eres un terremoto Por eso la gente pregunta qué pasa Tú la envío donde quiera Para que te bloqueemos Tú te comes todos los pica pollo Que nosotros no nos comemos Pero como que no si ayer yo te di Usted no me dio No sea lambón y vete me de ahí Me tira de usted Me llama para darte y te digo que sí Es más no te voy a dar Mejor vete de ahí Si tú no me das yo me voy a morir Usted está muy gordo ¿Qué tengo que hacer pa' qué tú me de a mí? Nada Mírame las tripas se van a salir Que se salgan Si tú no me das yo te voy a partir ¿Qué puto está produciendo? Alex Taylor Frank Carella Dímelo Jeremy Luna Films Bad Julia Julio Lora El nuevo youtuber que se va a quedar corto The Kings of Music Julio La Calle Radio Y los independientes El equipito musical El coro de los doce Dímelo Navajo Entertainment El tipo que está controlado en Nueva York Código Callejera Código Callejera Coqueteo Team Luna Graf Hip Hop RD DJ Toppo El Duende Malvado Hey Julio Lora Julio La Calle Julio La Calle Facebook, Twitter, Twitter e Instagram Como Julio en la Calle Aquí te dejo el video anterior Hasta la próxima Live GMA Live GMA 1A Studio La Maravilla Tú eres mala baby Por la noche Por la noche ella me llama Amanece y ella me llama Será porque Má Má Cuando te recuerda me llama Al lado suyo me llama Será porque Má Porque será Má Que me acoja a pensarte Déjame conocerte Si tu piel fuera tela Quiero coserte Quiero besar, besarte Tocarte En tu privada parte Brrrra Sueño con tenerte De noche y de día No quiero perderte Si fueras un blunt Déjame prenderte Llevarte a mi cama Y comerte Esto es música pa 1A Studios Buenas noches Tú lo sabes Live GMA Rap Por la noche ella me llama Amanece y ella me llama Será porque Má Má Cuando te recuerda me llama Al lado suyo me llama Será porque Má Carro alquilado Cuarto prestao Tranquilo mamao Roncan de que están parao Pero en verdad Mami chula tan sentao O en el piso Mal acomodao Y yo con el pan La mera parqueao Bien tinteao Brillao y lavao Te saco del colegio Y te llevo pa otro lado Carro alquilado Cuarto prestao Carro alquilado Cuarto prestao Carro alquilado Cuarto prestao Mal acomodao Mal acomodao Carro alquilado Cuarto prestao Carro alquilado Cuarto prestao Roncan de que están parao Mal acomodao Mal acomodao Mal acomodao Jalando su bella Nacera por el que Má Má Buenas noches Ey Ey Alcangel pa' Má Nega J Moya Live Jam Live Jam La Maravicha Dímelo Chori 1A Studios Emanuel Wallow Covert Me prefieres a mi Si tu te vuelves loca por mi Y yo me vuelvo loca por ti Entonces mami deja el novio que tu tienes Y que tu no lo quieres que me prefieres a mi Si tu te vuelves loca por mi Y yo me vuelvo loca por ti Entonces mami deja el novio que tu tienes Y que tu no lo quieres que me prefieres a mi Que me prefieres a mi Que me prefieres a mi Que me prefieres a mí Oye, sé que tienes novio Que te trata bien Pero no como yo Yo te trato al cien Él te da buen sexo A veces calor Yo no te doy eso Yo te hago el amor Yo te voy a janguear A la discoteca de otro planeta VIP sin chequear maletas Yo te soy real Estás lleno de fecha Dicen muchas cosas Que ninguna son concretas Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loca por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Y que tú no lo quieres Que me prefieres a mí Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loca por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Y que tú no lo quieres Que me prefieres a mí A veces en la vida hay que tomar decisiones A veces esas decisiones rompen corazones Pero tienes que pensar en ti primero Y no en nosotros Aunque cause dolor y dejes sentimientos rotos Las heridas sanan Pero el tiempo no se detiene No entiendo por qué sigues con él Cuando aquí me tienes Esperando por ti Sé que me prefieres a mí Estoy consciente que lo quieres Pero me amas a mí Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loca por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Y dime que tú no lo quieres Que me prefieres a mí Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loca por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Y dime que tú no lo quieres Que me prefieres a mí Nunca permitas que el amor se convierta en una rutina ¿Sabes qué? El verdadero amor está tan cerca El verdadero amor está tan cerca Este reggaetón Quiero decirte Que este es el primer reggaetón cover que hago Espero que te haya gustado El auto-tune son solo arreglos Muchísimas gracias Que lo hayan disfrutado Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loca por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Y dile que tú no lo quieres Que me prefieres a mí Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loca por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Y dile que tú no lo quieres Que me prefieres a mí 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 Sé que tienes novio que te trata bien Pero no como yo yo te trato al cien Él te da buen sexo a veces calor Yo no te doy sexo yo te hago el amor Te lleva a bailar A la discoteca yo a otro planeta VIP sin chequear maleta Yo estoy surreal El taller me afecta Dice muchas cosas que ninguna son concretas Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loca por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres Que me prefieres a mí Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loca por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres Que me prefieres a mí A veces en la vida hay que tomar decisiones A veces esas decisiones rompen corazones Pero tienes que pensar en ti primero y no en nosotros Aunque cause dolor y dejes sentimientos rotos Las heridas sanan Pero el tiempo no se detiene Entiendo por qué sigues con él Cuando aquí me tienes esperando por ti Sé que me prefieres a mí Estoy consciente que lo quieres Pero me amas a mí Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loca por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres Que me prefieres a mí Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loca por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres ¿Qué me prefieres a mí? Que, que me prefieres a mí Que me prefieres a mí Que me prefieres a mí Que tú me prefieres a mí Nunca permitas que el amor se convierta en una rutina El verdadero amor está tan cerca ¿Por qué eres la mierda? Si sabes bien que cuando a mí te acercas A la realidad te despiertas Facebook.com barra pato de bebé La nueva creación de TV Studio Cuarteto Facebook.com barra pato de bebé Bregando con pollo y burro pare con granjero Bregando con pollo y burro pare con granjero Soy del nica pero radico en el barradero Trataron de pararme pero no pudieron Bregando con pollo y burro pare con granjero Bregando con pollo y burro pare con granjero Soy del nica pero radico en el barradero Soy local pero mi gata es del extranjero Cuando era morro mi papi a mí me decía Que tuviera cuidado con mis amistades por la hipocresía Y ahora que crezco ya me he dado cuenta De por qué mi papito me lo repetía Yo no tengo amigos, solo un par de hermanos y otros conocidos Los que me tiraban vendrán a buscarme pa' janguear conmigo Solo es de mi vida pero no sabes cómo es que ya he vivido Nací pobre y gracias a Dios hoy tengo efectivo Puedo salir a la calle sin problema alguno Cuenta el dinero que tengo mientras que tú no Solo es de mí en el momento oportuno Y la 22 te va a dejar mudo Bregando con pollo y burro pare con granjero Bregando con pollo y burro pare con granjero Soy del nica pero radico en el barradero Soy local pero mi gata es del extranjero Así que tú no me creías Que estoy juntando dinero para poner mi ferretería Tú sigues gastando tu monía en cosas que hoy para mí ya no valen Si salgo con sus igual luces van a morir todo lo que señales Saqué de este juego sin querer queriendo con ellos no quieren que haga Desde que salí con la doble C tu pro ya no haces de cuchada Y tú no has pegado ningún tema Tú sabes que Rachi la brega yo le bajo el guille al que de mi verga la juega Yo le meto a la grasa Y la mano no se me ensucia Yo le meto duro duro al caldero Pero mi mano no se ensucia Bregando con pollo y burro pare con granjero Bregando con pollo y burro pare con granjero Soy del nica pero radico en el barradero Trataron de pararme pero no pudieron Bregando con pollo y burro pare con granjero Bregando con pollo y burro parezco un granero Soy del nica pero radico en el baradero Soy local pero mi gata es del extranjero Tú me dices que es lo que viene ahora Raziel Peña baby El de la voz melódica Hoy estoy improvisado Cuando era pequeño las personas de mí se reían Y luego me di cuenta de por qué lo hacían Yo no tenía un talento o al menos no lo descubría Y ahora hay personas que cantan afuera la música mía Oye Raziel Peña El rey del terreno Tú sabes que te quiero Pídeme el corazón que lo regalo entero A mentira yo te amo Por eso es tan natural en esta vida yo prefiero Pepe y no me desespero Eres un buscante Y me tatuaje siempre que regate Tú sabes que te quiero Pídeme el corazón que lo regalo entero A mentira yo te amo Por eso es tan natural en esta vida yo prefiero Pepe y no me desespero Eres un buscante Y me tatuaje siempre que regate Tú sabes que te quiero Pídeme el corazón que lo regalo entero A mentira yo te amo Pepe y no me desespero Eres un buscante Y me tatuaje siempre que regate Tú sabes que te quiero Pídeme el corazón que lo regalo entero A mentira yo te amo Pepe y no me desespero Eres un buscante Y me tatuaje siempre que regate Y me tatuaje siempre que regate Tú sabes que te quiero Pídeme el corazón que lo regalo entero A mentira yo te amo Pepe y no me desespero Eres un buscante Y me tatuaje siempre que regate Y me tatuaje siempre que regate Tú sabes que te quiero Pídeme el corazón que lo regalo entero A mentira yo te amo Pepe y no me desespero Eres un buscante Y me tatuaje siempre que regate Tú sabes que te quiero Pídeme el corazón que lo regalo entero A mentira yo te amo Por eso es tan natural en esta vida Yo prefiero Pepe y no me desespero Eres un buscante Y me tatuaje siempre que regate Tú sabes que te quiero Pídeme el corazón que lo regalo entero A mentira yo te amo Por eso es tan natural en esta vida Yo prefiero Pepe y no me desespero Eres un buscante Y me tatuaje siempre que regate Tú sabes que te quiero Pídeme el corazón que lo regalo entero A mentira yo te amo Por eso es tan natural en esta vida Yo prefiero Pepe y no me desespero Eres un buscante Y me tatuaje siempre que regate Tú sabes que te quiero Pídeme el corazón que lo regalo entero A mentira yo te amo Por eso es tan natural en esta vida Yo prefiero Pepe y no me desespero Eres un buscante Y me tatuaje siempre que regalo Pídeme el corazón Pídeme el corazón So I do it corrector Canít do it no lesser There's no way that you'll leave out in a stretcher I'm running up on him giving shots to the head And that's another shot to make sure that he dead So please don't you test me I'm Freddy Krueger and I fuck up your best dreams Don't play with a song I turn to Michael Myers it could get messy You niggas be talking but really don't get it on You sure they keep calling me calling me on my phone I go to see the bitch you saw on my phone Always been a motherfucker ever since I was born You niggas be talking but really don't get it on Don't get it on You sure they keep calling me calling me on my phone All on my phone I go to see the bitch she slobber my bones Slobber my bun Slobber my bun Always been a motherfucker ever since I was born Heartbeats All I hear is heartbeats How the fuck you expect to survive when I was never gonna leave All day I'm keeping it real First two squeals the one I'ma kill This Halloween better suit them for real And if I see her IP then I'ma kill Respect all the gangsters that hold it on The G's they are you can tell they grown But shit's way different when I'm in my zone I see they all try to front but they all not known Still I ride with the taped up chrome It's a 032 I call Karl Malone Standing 6-9 all inside your home And it's like jazz to my ears when I shoot the tone I make it tragic bruh Texas chainsaw that be the massacre I'm cutting your face off I'm stitching it up and I'm wearing it after So one dilemma Breathe like Jason when I walk through the ghetto I got a shovel and I got a medal For you niggas when I walk through your barrel You niggas be talking but really don't get it all Don't get it all You sure they keep calling me, calling me on my phone I go to see the bitch she slob on my bone I always been a motherfucker ever since I was born Yeah, yeah You niggas be talking but really don't get it all Don't get it all And you sure they keep calling me, calling me on my phone All on my phone I go to see the bitch she slob on my bone Slob on my bone Always been a motherfucker ever since I was born Yeah, yeah Thank you Rồi có một ngày, sẽ một ngày, chinh chiến tài Anh chẳng còn chi Chẳng còn chi Chẳng còn chi Ngoài con tim héo Em ơi Xin trở lại đây Bỏ lại đây Thép cây răng với lũy hào sâu Lộ trông mai Với những địa lối Đã bao phép Máu anh tuôn Cho còn lại Đến mãi Bây giờ Trà súng đàn nay Khi sạch nở Sông núi rồi Anh trở về quê Trở về quê Tìm tôi thơm ớt Năm nào Vui cùng ruột nắng Cùng đàn cháu Với cây đá khóc Chúc hàng cao Với con đê Có chiếc cầu tre Đã bao năm Vẫn chừng anh Đến trở thành hoang phế Dòng riêng Rồi anh sẽ Dùng căn nhà xưa Rồi anh sẽ Đón cha mẹ về Rồi anh sẽ Sang thăm nhà em Với miếng cầu Với miếng cầu Với miếng châu Ta làm lại Từ đâu Rồi anh sẽ Giờ em tìm thơm Mùa bia kín Trong nghĩa điểm Và nảnh đó Đang say ngủ yên Xin cám ơn Xin cám ơn Người nặng Người nằm xuống Để có Có một ngày Có một ngày Có một ngày Có một ngày Cho chúng mình Ta lại gặp ta Con vòng tay mờ Dòng thương mến Bao la Trong chùa Trong chùa Lại xa Trong chùa Lại vang Bẹt bai lên Khói ấm Tình thương Bạc cơn rau Thăm mỗi tình quê Có con châu Con hương rau Thiên đường này Mơ ước bao lâu Rồi anh sẽ Rồi anh sẽ Dùng căng nhà xưa Rồi anh sẽ Đón cha mẹ về Rồi anh sẽ Sang thăm nhà em Với miếng câu Với miếng châu Ta làm lại từ đầu Rồi anh sẽ Dựa em tìm thăm Mùa bia kín Trong nghĩa địa buồn Vạn anh đó Đang say Ngủ yên Xin cảm ơn Xin cảm ơn Người nằm xuống Để có một ngày Có một ngày Cho chúng mình Ta lại gặp ta Con vòng tay Mờ dòng thương mến Bao la Anh Chông chùa Làng xa Chiều lại vắng Bếp bay lên Khói ấm Tình thư Bát cơm rau Thấm môi Tình quê Có con châu Con hương râu Thiên đường này Mơ ước bao lâu Chúa chúa tan xa, chiều lai vắng Bét bay lên khói ấm tình thương Bát cơm rau thấm môi tình quê Có con cháu, con nương rau Thiền đường này mưa ước bao lâu Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn